El mes de la primavera llegó y Cineplay se viene con las mejores películas. Zack, Kara, MKUltra tienen la misión de salvar la Tierra en Invasión Extraterrestre. Esta invasión de que usted habla, ¿pasará esta noche? En menos de seis horas. Roger Brown es un noruego dedicado al robo de obras de arte en Cacería Implacable. Esta obra fue hecha por Julián Opey y vale un cuarto de millón. Tienes una obra de cero. Jackie Chan vuelve en busca de las 12 cabezas de bronce en Operación Zodíaco. Pensé que hacías esto por el pueblo chino, pero solo eres un mercenario. Sábados y domingos a las 18 horas por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.